Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a una Cuba disquilibre. Sí, les hablo de la cátedra antidemocrática de la vicepresidenta Francia Márquez en entrevista con Vicky Dávila, en la que ratificó una vez más su fervorosa admiración por la dictadura de más de 60 años de Cuba. Para empezar, analicemos la definición de democracia de las Naciones Unidas. La democracia es uno de los valores y principios básicos, universales e indivisibles de las Naciones Unidas. Se basa en la voluntad libremente expresada por el pueblo y está estrechamente vinculada al imperio de la ley y al ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Pues al ser preguntada Francia Márquez por Vicky Dávila si considera que Cuba es una dictadura o no, vean lo que contestó. Y pueden decir lo que sea, pues no pueden tapar el sol con un dedo. Mientras otros países envían tropas y armas a muchas naciones, Cuba envía médicos. Y eso no lo pueden ocultar. Un país bloqueado, ¿cómo es que un país bloqueado por más de 60 años envía médicos a otras naciones? Porque ha sido una dictadura, ¿no? Pero, ¿por qué? O sea, ha sido una dictadura bloqueada, dictadura y como usted dice, uno envía armas, envía médicos. Eso no es de admirar. Y si yo, dictadura o no, como usted lo quiera llamar. Pero usted, ¿para usted es dictadura Cuba o no? Usted ha puesto el calificativo. Dígame usted que es la vicepresidenta de Colombia. ¿Para usted no es dictadura y está bien su opinión? Yo respeto la autonomía de cada pueblo y la soberanía de cada pueblo. Y cada pueblo decide cómo se organiza política. Pero allá no han podido decidir. Usted sabe cuántos años estuvo Fidel Castro. Porque ha estado bloqueado. Porque ha estado en manos de una misma familia. Por Estados Unidos ha estado bloqueado. ¿Usted sabe cuánto se quedó Fidel Castro? Eso es una dictadura. Bueno, aquí no la hemos tenido, Vicky. No, aquí hemos tenido elecciones democráticas. ¿Pero qué? Con resultados donde la inequidad y la desigualdad es la más grande del mundo. ¿Dictadura en Colombia? Y entonces ella, ¿cómo hizo para quedar de vicepresidenta? ¿Colombia con la inequidad más grande del mundo? ¿Cuál es la fuente que respalda eso? ¿Por qué se inventan narrativas sin datos? En fin, así continuó. La dictadura y la democracia de un país no se mide solo por lo electoral. Si fuera una dictadura usted no sería vicepresidenta y el presidente Petro no sería presidente. No se mide solo por lo electoral. Se mide por las transformaciones sociales. Se mide por la garantía de los derechos de esa sociedad. A ver, señora vicepresidenta, le queremos mostrar el índice de democracia para el año 2022. De 167 países, su admirada Cuba está en el puesto 139. O sea, en los últimos lugares. Es decir, es uno de los países del mundo donde no hay democracia. Y de una vez le doy la ñapa. Nicaragua está en el puesto 143 y Venezuela en el 147. ¿Y sabe qué lugar ocupa Colombia? El 53. Así que seamos estrictos con lo que se dice. ¡Datos! Ahora bien, ¿que las elecciones libres no determinan si hay o no democracia? O sea, ¿que la vicepresidenta de Colombia está de acuerdo que Cuba no haya podido elegir a alguien diferente, a Fidel y Raúl Castro, por más de 50 años y ahora al títere de Miguel Díaz Canel? Importante que la vicepresidenta recuerde que lo fundamental de la democracia desde la Grecia Antigua o la Revolución Francesa es el voto. Una persona, un voto. Sería clave que la vicepresidenta Francia revise sus conocimientos de historia, economía y ciencia política para que repase que los pilares de la democracia, además de las elecciones libres, son estos otros tres que le voy a mencionar. El respeto y la promoción de la oposición. La vicepresidenta Francia, ¿qué opina de los más de mil presos políticos que hay en la isla de Cuba por oponerse a las sistemáticas violaciones de los derechos humanos de la dictadura que ha gobernado la isla por más de 60 años? ¿Esos presos le parecen bien? Segundo, la existencia de pesos y contrapesos en el Estado. Como usted recordará, señora vicepresidenta, lo que se busca es que haya división y control entre los poderes. No como pasa en Cuba, Nicaragua y Venezuela y el camino que ya estamos recorriendo acá en Colombia, donde todo el poder está acumulado en el dictador y el vicedictador. ¿Eso es lo que usted quiere para Colombia? ¿Ese era el cambio? ¿Traer el modelo comunista de Cuba? Tres, la garantía de la libertad de prensa, que no sea perseguida, encarcelada, acorralada, matoneada, amenazada o como pasó en Cuba, Venezuela y Nicaragua, acabada. ¿Eso es lo que usted admira? ¿Pero qué? Ahora, sobre el cuento de los médicos cubanos que usted tanto admira, esta fue la respuesta que dio la representante a la Cámara por la Florida, María Elvira Salazar, desde Estados Unidos. Es una vergüenza, es una gran vergüenza que la vicepresidenta de un país tan importante con una democracia tan sólida como es Colombia, sea tan inocente, sea tan ignorante, sea tan despreocupada de saber la verdad y que hable que los médicos cubanos que llegan a las diferentes misiones son una de las mejores perlas que tiene el régimen. Los médicos cubanos son unos esclavos, esclavos del régimen castrista. Yo, personalmente, he entrevistado a cientos de ellos. La señora vicepresidenta no sabe que el médico cubano se tiene que escapar y que tiene que ir a una de estas misiones para ver si puede comer tres veces al día, tres veces al día. Que el médico cubano no recibe un sueldo, el sueldo lo recibe el país que lo acoja. Si el, por ejemplo, México está pagando cinco mil dólares por un médico cubano, México se lo paga al castrismo y el castrismo le paga al médico cubano doscientos dólares nada más. Estamos hablando que menos de un cinco por ciento recibe ese médico en su bolsillo. Y ese dinero se lo ponen en una cuenta en Cuba para que cuando él regrese, entonces tiene acceso. Durante el tiempo, el médico cubano se está muriendo del hambre en el lugar donde esté destacado. Y ella, la señora vicepresidente, verdaderamente piensa que eso es uno de los grandes logros de la revolución. No, 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 no. Eso se llama esclavitud humana. ¿Pero qué? Y también le dijo qué. Que no haya esclavitud. Y le invito a que sea usted la primera que lo denuncie porque usted lo lleva muy de cerca, porque usted sabe muy bien lo que es la esclavitud, porque lo puede sentir en su piel. Nosotros lo sentimos en el corazón y por eso ayudamos y denunciamos ese régimen que lo único que ha hecho es hacer no solamente esclavos de los médicos, sino de la población entera de los cubanos. Por eso lo que yo quiero, y estoy segura que la señora vicepresidenta también quiere, es libertad para todo el mundo, porque los derechos humanos es de punta a punta. ¿Pero qué? Vea, señora vicepresidenta, lo que exporta Cuba es miseria y seres humanos que huyen por el mar exponiendo y arriesgando sus vidas y las de sus hijos. ¿Pero qué? ¿Cómo es posible que la vicepresidenta Francia diga que la dictadura de Cuba es de admirar? Si ella admira la pobreza de Cuba, la violación de los derechos humanos, la falta de salud, de libertad, pues eso conduce a la siguiente pregunta. ¿Ese es el modelo de país que quiere para los colombianos? ¿Es Cuba el modelo de desarrollo económico, político, social, educativo que tiene el gobierno del cambio para Colombia? ¿Se acuerdan cuando se burlaban de la gente que decía que Petro, Francia and Friends lo que querían era traer el modelo de Cuba y Venezuela a Colombia? Señora vicepresidenta Francia Márquez, en Colombia todavía estamos en un estado social de derecho. Y eso significa que prima la constitución política de 1991 y la ley por encima de los caprichos, gustos y redes sociales de los servidores elegidos por elección popular. Oiga los cantos en las calles de lo que grita el pueblo colombiano, ese que hoy solo aprueba en un 34% su gobierno. Y no, y no, y no me da la gana una dictadura como la cubana. ¡Gracias!